Ojo al siguiente dato amigos, el Damos paso a toda la información, noticias internacionales El tema del conflicto ucraniano es uno de los temas que se ha tocado en la cumbre del G20 que se está celebrando en Nueva Delhi pero al contrario de lo que muchos pensaban la cumbre optó en la declaración conjunta respetando cada una de las declaraciones de los países que asistieron al evento relacionado con el tema Rusia-Ucrania Si realmente somos una familia mundial hoy parecemos una familia bastante disfuncional las divisiones están creciendo, las tensiones están surgiendo y la confianza se erosiona lo que en conjunto aumenta el espectro de la fragmentación El documento emitido hasta ahora que es el primer día invita a implementar el acuerdo de granos en su totalidad que incluye eventualmente las exportaciones desde la federación y desde el país ucraniano Es relevante decirlo amigos, que Turquía en esta cumbre del G20 fue el país que más ha insistido para que el mundo acoja las demandas por parte de Moscú para reactivar el acuerdo del cereal pero por otro lado es de acotar que por primera vez se suman a estar dentro de la sala plena ocupando su silla la representación de los países africanos que ya hacen parte de lo que es la nueva agenda multipolar y quien dio esa bienvenida o llegada a la representación de los países africanos ha sido el primer ministro de la India les hablo de Arendra Modi que le fue otorgado este derecho por ser el país anfitrión de darle en el protocolo el homenaje de bienvenida a los o a la representación antes de proceder a otras actividades con el consentimiento de todos invito al presidente de la unión africana a ocupar su lugar como miembro permanente del G20 de los países africanos al G20 algo para destacar es que Arendra Modi en esta cumbre cuando dio su discurso utilizó uno de los nombres autorizados por la constitución de la India para llamar a su país como Barat lo hizo casi en toda su declaración diciendo que tanto la decisión de que los países africanos hagan parte del G20 como otras que se van a tomar harán que la voz del sur global se empodere en el mundo según los expertos de los grupos de las economías emergentes tienden a la cooperación internacional y muchas han sido las voces que han pedido al G20 que el objetivo de esta cumbre sea más inclusivo con la llegada de los países africanos sobre todo las naciones que han estado resistiendo a los embates de sanciones a sus economías pero que o a qué conclusión se ha llegado en el G20 amigos aquí se han tenido como conclusiones aspectos muy relevantes en este primer día como por ejemplo el reconocimiento de la diferencia de opiniones acerca de lo que está pasando en la crisis en Ucrania teniendo en cuenta que desde que ha comenzado la inversión u operación especial de Rusia en Ucrania de los países aliados pues han intentado convencer a las naciones para que se condenen estas acciones por parte del Kreni y pues lo que ha pasado a diferencia de los otros foros es que se ha reconocido la diferencia de opiniones y otro punto que es bastante importante y que se ha tocado es el rechazo al uso de armas nucleares no solamente en Ucrania sino en cualquier terreno donde pueda virar hacia esta dirección y otro punto no menos importante es el llamado de los países a reformar la organización mundial del comercio este es otro punto importante que se destaca desde este documento conjunto así como también se puso en el tintero los atentados terroristas a infraestructuras críticas en ese orden de ideas las delegaciones del BRICS y Rusia concuerdan en que las voces del sur global se han hecho más fuertes en esta ocasión en el G20 allí en Nueva Delhi pero no podemos dejar a un lado lo que ha sido la labor o el lobby dentro de la cumbre por parte del presidente Recep Tayyip Erdogan quien estuvo insistiendo en su declaración para que sean escuchadas las demandas por parte de Rusia para volver a reactivar el acuerdo del cereal según Erdogan pedirá a los países del G20 que facilite el seguro de exportación de alimentos y de fertilizantes por parte de Loops of London y van a pedir la reconexión de Moscú para que vuelva a integrar el sistema SWIFT para poder realizar los pagos internacionales y esperan tener ese fuerte respaldo a esta petición por parte de los países africanos que son los más afectados en gran medida por esta crisis alimentaria otro de los puntos importantes que se ha discutido es que China ha pedido al G20 que la próxima cumbre que se realizará en 2026 se cambie de sede y no se realice en los Estados Unidos y este ha sido uno de los puntos que se pone en el debate de los días o de los dos días que va a durar este encuentro recordemos que en esta cumbre el G20 no asistió al presidente Putin y en su representación asiste el ministro de Exteriores Sergei Larro tampoco asistió Xi Jinping envió también a su ministro de Exteriores y es decir la India está aprovechando su papel como anfitrión del G20 y se ha posicionado como la voz del sur global y el defensor de los asuntos relevantes para los países en desarrollo y por otro lado Occidente quiere que en la declaración conjunta la final o la declaración final de este encuentro se condene a Rusia por la invasión en Ucrania Biden también urgió al G20 a reformar el Banco Mundial y al FMI para ofrecer alternativas a los préstamos chinos de otro lado Arabia Saudita, la Unión Europea, la India, Emiratos Árabes, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos firmaron este sábado un memorando de entendimiento sobre el corredor económico La India Oriente Medio Europa el cual fue publicado en la página web de la Casa Blanca de acuerdo con el documento el objetivo de la iniciativa es estimular el desarrollo económico mediante la conectividad mejorada e integración económica entre Asia, Golfo Pérsico y Europa es una conexión más directa hasta la fecha entre la India, Golfo, Arábigo y Europa con un enlace ferroviario que hará que el comercio entre la India y Europa sea de un 40% más rápido se destaca por ejemplo que el IMEC estará compuesto por dos corredores separados que incluirán un ferrocarril que al finalizar proporcionará una red de transporte fronteriza que dicen será confiable y rentable complementando la ruta de transporte marítimo y vial y que esto pues es un contrapunteo con lo que quiere hacer China que es la ruta de la cedua además los firmantes del memorando pretenden implementar un cable digital tuberías para la exportación de hidrógeno limpio a lo largo de la ruta y el corredor asegurará cadenas de suministros regionales aumentará accesibilidad del comercio mejorará la facilitación del comercio respaldará con énfasis los impactos ambientales, sociales y gubernamentales reza el documento los países participantes según el memorando también pretenden que el corredor aumente con eficiencia y reduzca los costos que refuerce la unidad económica generando empleo y menos emisiones de gases de efecto invernadero llevando a una integración de Asia, Europa y Oriente Medio entre tanto el documento solo establece compromisos políticos de los participantes pero no crea derechos ni obligaciones en virtud del derecho internacional son parte de lo que han sido pues las declaraciones o conclusiones a la que ha llegado la cumbre del G20 en este primer día y estaremos muy pendientes de las otras conclusiones que se llevarán en el segundo día en esta cumbre del G20 que se realiza en Nueva Delhi Noticias Internacionales Noticias de Última Hora Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud